Y qué les voy a decir, amigos, amigas, si el gobierno, después de que al mediodía el presidente Alberto Fernández dijera que lo están corriendo los especuladores y que no le iban a doblar el brazo, y a las 4 o 5 horas sale una decisión del Banco Central concediéndoles a esos mismos a los que el presidente acusaba de especuladores lo que estaban buscando o una parte de lo que estaban buscando, que es una mejora en sus ingresos por la exportación de granos de soja, bueno, me parece que ya esa seguidilla de situaciones no amerita más análisis, no amerita más adjetivos. El gobierno ayer reculó ante el mismo sector al cual estaba acusando de empujar la corrida cambiaria, a empujar la corrida financiera que tiene en vilo a todo el país y que además disparó un brote inflacionario para este mes de julio que sufrimos todos los demás. Todos los demás. Repito, todos los demás, todo el resto de la Argentina. Este gobierno viene diciendo, además, que no iba a ser esto que finalmente hizo. Cuando salió el rumor el fin de semana de un dólar especial, de una cotización especial para los productores que no habían liquidado la cosecha, que retienen más de 2.500 millones de dólares en granos respecto de lo que debería estar liquidado a esta altura, que todavía tienen entre 14 y 16 mil millones de dólares en los silobolsas, esperando un momento en el cual el dólar valga más para registrar su venta y su liquidación. Bueno, ante esa versión, lo que habían dicho los voceros del equipo económico, concretamente voceros del gobierno, pero del área económica muy específicamente, es que eso era un disparate, que de ninguna manera estaban haciendo eso, pensando eso, y que los que lo empujaban eran los que quieren empujar una devaluación. Bueno, en rigor no es un dólar especial para los exportadores de soja. Es una oferta que ahora les voy a explicar, está vigente durante todo el mes de agosto, pero implica una transferencia hacia ese sector con el cual el gobierno parecía estar confrontando hasta el mediodía de ayer. Ahora repiten, lo repitió Miguel Pese, lo repitieron varios directores del Banco Central, esto no es una devaluación. Y es como René Magritte, el surrealista francés, que decía, esto no es una pipa, escribió esto no es una pipa sobre un cartel que tenía el dibujo de una pipa y dejó pensando a todo el mundo hasta ahora, ¿no? Nos dejó pensando. Bueno, también nos deja pensando esta decisión. ¿No es una devaluación o es como dicen los macristas, que qué vergüenza también que opinen de esto? Porque la verdad que es parte, el problema que estamos viendo es parte de la herencia, aquella mega deuda que dejaron justamente de su gestión. Pero es como dicen ellos, que esto es una devaluación en cuotas. Lo dijo Hernán Lacunza, que es dado a la metáfora. Dijo, esto es como una devaluación ahora 12, en cuotas y por sector. Porque, claro, es cierto, es una concesión al sector que más dólares trae a la Argentina, que explica el 60% de las exportaciones en divisas, pero que además tiene un montón de ventajas que ya le fueron dando para que liquide esas divisas. A ver, la economía se maneja con incentivos, ¿no? Todos reaccionamos a distintos incentivos en el entorno en el que nos movemos. Es lógico que si hay un problema con la liquidación de divisas, el gobierno puede arbitrar distintos incentivos, que en algún caso será un premio, en otro será un castigo, en algún caso será un palo, en algún caso será una zanahoria. El campo exportador, porque no es todo el campo el que estaba especulando con esto, el agroexportador ya tenía herramientas que le permitían ventajas respecto de otros sectores de la economía. Por ejemplo, un chacarero que produce soja y que la exporta tiene a su disposición el plazo fijo chacarero. ¿Qué es el plazo fijo chacarero? Un plazo fijo donde si vos declarás la venta de granos que se van a exportar y los cambiás al dólar oficial por pesos, te dejan hacer un plazo fijo que después se indexa según el dólar. A vos no te dan eso. A vos no te dan un plazo fijo que pueda seguir la cotización del dólar oficial. Bueno, a ellos sí como forma de convencerlos de que liquiden. Les dieron otra cosa este año, que es que ese plazo fijo se puede retirar en cualquier momento. Lo convirtieron en una cuenta a la vista. ¿Qué se indexa igual por el tipo de cambio? Bueno, no alcanzó. ¿Por qué? Porque en el sector más concentrado, que no es mucha gente, no estoy hablando del que tiene 50 hectáreas que producen en la provincia de Buenos Aires, 20, que en la familia juntan 100 entre todos. No, estoy hablando de esos 15.000 productores que entre ellos nada más concentran el 80% de la producción de granos de la Argentina. Esos sectores que son los que mueven el amperímetro, que son los que efectivamente especularon con la devaluación y que incluso se perdieron de ganar los mejores precios de la guerra, porque ahora bajaron un poco los precios después de la guerra en Ucrania. Aunque sigue la guerra, siguen altos, no están en el pico y esa especulación probablemente los haga perder plata, si es más lo que baja respecto de ese pico, que es lo que aumenta el dólar si finalmente no le terminan doblando el brazo al gobierno. Ahora, a ellos, a los que ya le habían dado zanahorias, le podrían haber, por ejemplo, establecido un plazo en el cual le seguían manteniendo esas ventajas y después sacárselos. O podían también aplicar desde la hidrovía alguna penalidad para el que movilice granos después del 31 de agosto. Entonces decirle, vos ya tenés ventajas, necesitamos que vendas esos granos. Esos granos son tuyos, efectivamente, pero vos por producir en la Argentina tenés los fertilizantes al tipo de cambio oficial, la mano de obra al precio de la Argentina, las rutas y los caminos que mantiene este gobierno. En fin, la sociedad hace un montón de cosas para que vos puedas producir. Y lo que necesita es que las liquidaciones de la exportación sean más o menos en los mismos meses en los que se da la exportación. Y no que haya un banco en cada campo donde cada uno especula con cuándo termina de registrar una venta que a todo el mundo le hacen registrar cuando la hace. Porque al quiosquero, cuando vende un alfajor, está bien, mucho venden en negro y no hacen ninguna factura, pero lo hacen facturar en el momento. A mí, cuando hago una factura por un servicio que presto, facturo en el momento. Y claro, el campo dice, a nosotros nos aplican retenciones. Esas retenciones son lo que permite que el resto del país que tiene una productividad menor que el agro pueda vivir en armonía sin empobrecerse como se empobrecen los sectores que no son el exportador en todos los países que exportan algo de manera muy eficiente. Ustedes me dirán, ¿es un castigo eso a la eficiencia del agroexportador argentino? No, no es un castigo. Es una forma de integrar esa economía al resto. Y claro, el problema es que el gobierno se puso a negociar y terminó reculando con un sector que le declaró la guerra. Es parecido a lo que pasa con los acreedores privados. En 2001, en diciembre de 2001, los bonos de la deuda argentina valían 80 centavos por dólar. Se venía el descalabro y el apocalipsis total. ¿Ahora sabés cuánto valen? 17 centavos por dólar. ¿Estamos peor que en 2001? Y a mí me parece que no. ¿Estamos 4 veces, 5 veces peor que en 2001? Y a mí me parece que no. Sin embargo, así lo ven los acreedores porque consideran que la Argentina no puede ser gobernada por este signo político. Eso mismo piensan esos 15.000 productores de la elite del campo que ahora se va a ver beneficiada por esta concesión del gobierno a través de este régimen especial. ¿Cómo funciona el régimen especial? Le dejan al que exporte durante agosto que por un 30% de lo que exporta se compre dólares a un precio al que a vos no te venden dólares. Y a mí tampoco me venden dólares. Es un precio de 240. El precio del dólar ahorro. Venden solamente 200 por persona al que cumple una serie de requisitos del cual la mayoría de la gente se queda afuera. Entonces, el chacarero que registraba una exportación por mil dólares hasta ayer recibía 140.000 por la cotización oficial de 140.000. Ahora recibe esos 140.000 pero con una parte, con un poquito más de 40 lucas, se puede comprar dólares a 2.40. Esos, si después los vende, porque se los queda en el exterior, los puede vender al precio que quiera, los vende, ponele en el contado con liqui, que es legal, se los pagan a 3.40. Entonces, ese productor que recibía 140 lucas, ahora por esos mismos mil dólares recibe 160 lucas. Y ahí aparecerá el que me diga, no, no la recibe porque le cobran las retenciones. Estoy analizando solamente la cuestión cambiaria. Después analizamos lo de las retenciones, si quieren. Pero en lo cambiario ya les mejoraron un 15% ese precio por esta oferta por tiempo limitado que les ofrece el Banco Central. A eso agregarle que pueden recuperar parte del anticipo de ganancias que hacen, con lo cual puede ser del 20%, 20 y pico la mejora. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieren más? Claro, si vos te mostrás reculando, el adversario va por más. Y lo que quiere el campo no es ni 140.000 ni 160.000 por esos mil dólares. Quiere 340.000. Que es lo que parece que le había prometido Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, al menos para una parte de las exportaciones que registraran durante este mes de agosto. Son varios problemas en uno. Es la descoordinación dentro del gobierno, donde tenés un ministro de Agricultura que trabaja para el campo, para las patronales del campo directamente. Donde tenés un presidente que dice al mediodía que lo están apurando, que no le van a doblar el brazo, pero se deja doblar el brazo a las 6 de la tarde. Y donde tenés un sector que le declaró la guerra decididamente al gobierno nacional por su signo político, por ideología. Porque no creen que el peronismo pueda gobernar. Hay una confusión respecto de a quién fomenta esta concesión. Y es que se cree poder abrir una negociación con el productor genuino. Y es tan truculento el sistema de declaraciones juradas de exportación del agro, que viene de la época de Martínez de Hoz, que quizás ahora esto ni siquiera funcione. Ya lo dijeron tanto Gustavo Grobocopatel como Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural. Grobo se lo dijo anoche a Noe. Escucha. Yo no sé si el productor va a preferir quedarse con pesos atado a dólar depositado en un lugar que no lo maneja él necesariamente y que está expuesto a otro tipo de riesgos. No lo sé. El presidente de la rural lo dijo todavía más nítidamente. Escucha. Todas las medidas sin consenso no es bueno. Y es confusa, ¿no? Es un poco confusa. Es un nuevo tipo de cambio más dentro de la variedad del tipo de cambios que tenemos. No quiero ser imprudente. Lo veo de una difícil implementación. Hay algo peor que recular, que es recular y no convencer. Hoy el gobierno podría tener en sus manos una herramienta como Vicentín, la mayor planta procesadora de granos del planeta. Es propiedad de Vicentín y está acá, en el Paraná, cerca de Rosario, con destino de la exportación a China. Esa empresa que pudo haber sido una empresa testigo del Estado en el sector más dinámico de la economía, en el sector más concentrado, en el que gusta de poner y sacar gobiernos, en el sector que además quiere que consensúen los gobiernos las medidas con él, porque se considera una especie de élite dentro de nuestra democracia. Bueno, esa herramienta no la tiene por responsabilidad de este mismo gobierno. El lunes, si lo decide el Tribunal Máximo Santafecino, la Corte Suprema de Santa Fe, Vicentín puede quedar en manos de Glencore, una multinacional suiza y británica. Bueno, pudo haber sido de todos nosotros, pudo haber sido instrumento de una discusión que tiene que darse en el marco de la democracia, pero que tiene que darse con firmeza. Si realmente lo que busca el gobierno es evitarle al resto de la población, a los que no somos esos 15.000 productores que concentran el 80% de la producción de granos, un nuevo ajuste encima del ajuste. Hay algo peor que recular. Es horrible recular, horrible, porque quedás preso de esas correlaciones de fuerzas adversas que se van haciendo cada vez más adversas a medida que reculas. Pero hay algo peor, recular y no convencer. Recular y que no sirva para nada. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.